¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Hollow Knight. Bueno, en la parte anterior habíamos terminado ya de explorar la zona de Límites y la Colmena. Tuvimos así varios enfrentamientos interesantes. Y ahora mismo habíamos vuelto a Boca Sucia a ver si podíamos gastar un poquito de dinero y nos habíamos encontrado también a Zote contándole sus batallitas a Beretta, que parecía que estaba como muy emocionada escuchándole. Así que venga, vamos a continuar, vamos a terminar las cosas que tenemos que hacer aquí en Boca Sucia. Y me gustaría también visitar al señor Oruga y pasarme por la tienda de Salubra. Y hay un sitio en los cruces olvidados, bueno, infectados, que en su momento no podía pasar y yo creo que actualmente ya deberíamos. No, no me acuerdo qué habilidad requería, pero con todo lo que hemos conseguido creo que sí deberíamos poder, ¿no? Sí, esa zona, la que está ahora mismo por el centro, no pudimos pasar en su momento. Nos faltaba algún tipo de habilidad. Ah, sí, me confirmasteis que Zote te cuenta tus 57 preceptos, creo que eran. Que no es muy interesante, no hace falta. A lo mucho te cuentan un par de detalles de la vida de Zote, que no me voy a molestar en leer. Lo siento. Eso es nuevo. Bueno, espérate, antes de nada quiero ver el este. Pero ahora me ha sustituido y ha puesto a Zote, traidora. El príncipe Gris, respirando con fuerza por el esfuerzo en la batalla, la figura emergió del pozo. El triunfo fue suyo, y el trofeo que portó para demostrarlo, la terrible calavera de su oponente derrotado. Trajo consigo una alarmante prevención, cuya veracidad era imposible negar. Su blanco salvador, héroe para los insectos, era una bestia horrenda y el amortajado príncipe Gris era el verdadero héroe. ¡Cabronazo, Zote! Con honor y humildad contó su misión, su épico viaje con un único propósito, encontrarla y protegerla, su doncella Gris, su compañera en la oscuridad. ¡Maldito Zote! Voy a matarlo, ahora sí que lo voy a matar. A ver, ¿qué es esto? ¡Espera! ¿Tiene hasta una estatua de él? ¿Qué cojones es esto? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Por qué tiene una estatua como de un Zote musculoso? ¿Una cama? ¿Me estoy metiendo en una batalla? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Qué mala pinta tiene esto! ¿Bretta? Terrorífico, bello, poderoso, príncipe Gris, Zote... ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Me lanza Minizotes? ¿En serio? ¿Me he metido un puto jefe? Bueno, por lo menos parece ser que las batallas oníricas me dijeron que si te mueres no pasa nada. Que simplemente aparecías al lado de donde te habían dado el poder. ¿Qué cojones ha desaparecido? ¡Wow! Me voy a morir. ¡No! Esto me pasa por reírme de Zote. Eso sí, me encanta su visión en plan... ¡Wow! ¿En plan musculosa, de Zote? Curarme en este jefe va a ser imposible. Sí, vale, simplemente me echa. Bueno, entonces reintentarlo me molesta bastante menos. ¿Qué cojones, Bretta? ¿Qué es todo esto? Bueno, sí, a ver, vamos a reintentarlo. Si no pierdo nada. Sí, estas eran las batallas en las que decían que venían súper bien los amuletos frágiles. Porque no se rompen aunque mueras aquí. Claro, no es una verdadera muerte. Pero el problema es que no los tenemos. Ah, tío, me han rompido la carga. Ojo, tío, no le he dado. Oh, Dios mío. Vale, ¿ese sí le ha dado o no? No lo sé. Vale. Vale, parece que los pequeños se mueren de un golpe. Esta batalla... No sé si tomármela en serio o no, la verdad. Es como la fantasía de Bretta, ¿no? De todas formas, aún me duele la puta traición, ¿eh? Tanto de Zote como de Bretta. Bueno, en realidad es culpa de Zote. El problema es que en esta batalla no... No veo muy buenas oportunidades para curarme, la verdad. Au. Ah, no. Joder, me ha hecho como el doble salto súper pronto. Estoy pensando a ver si hay algún tipo de amuleto en especial que me pueda venir bien en esta batalla. A ver, quiero mirar. Quiero ver mi página de amuletos. Bueno, sé que no me los puedo cambiar aquí, pero quiero como echar un vistazo rápido. Como esta es una batalla en la que no voy a poder curarme mucho, a lo mejor aquí me sirve más ponerme el de Sabia Vida, el que me daba varios de vida extra. Nah, el de la forma de uno creo que me sirva de mucho aquí. A ver, tenía también uno de un escudo. Me ponía como un escudo que aguantaba varios golpes. Ese también puede servirme. Ah, sí, el de la colmena me dijeron que solo me curaba la última máscara que he perdido. No es tan bueno como creía. Una pena. Sí, este es el escudo onírico. A lo mejor podría probar a ponerme... Quitarme un poco los de curarme y ponerme este y el de... Uf, es que ocupan bastante, la verdad. Curia de los caídos. Ah, sí, el que me da más fuerza. Vale, pues... Sí, creo que voy a hacer algún pequeño cambio así de amuletos. Vamos rápidamente. Bien, ya estamos aquí de vuelta. Por cierto, no sabía que el amuleto de la sabia vida me daba tanta vida. Tengo muchísima ahora. Menos mal entonces que me he quitado todos los amuletos relacionados con el tema de curarme. Sí, sí, es que solo llevo tres. Y el de las espinas es un poco en plan... De relleno. A ver, me podía haber dejado el de las larvas. Pero bueno, así... Yo qué sé, le golpeo a él también. Y sí, el escudito va dando vueltas. Es como el de... El tío este. Con el que fuimos. Bueno, el del escudo creo que... Había escuchado que se complementaba con este. El del portador onírico. No sé si es que hacía el escudo más fuerte o algo de eso. Creo recordar. No me acuerdo bien, de todas formas. A ver qué tal. Qué tozote. Esto es para todos los que nos hemos reído de él. Pero ya digo, las fantasías de Bretta me preocupan. Un poquito. Ya no sé si quiero tanto que se fice en mí. Bello, poderoso. Vale. Me tengo que acordar de que ahora tengo una bonita... Bueno, esto no me ha servido mucho ahora. Pero que lo de... Sí. El... Ah, el dash. Que a veces me puede proteger. Hostia, justo me he puesto donde estaba él, de verdad. Y si me golpean tanto, no me va a servir de mucho tener tanta vida. Estoy manqueando fuerte, Dios mío. ¿Por qué no me ha saltado bien? Parece que el escudo también puede golpear. O sea, te defiende, pero a la vez cuenta como un golpe. Ah, ese sería como el mejor momento para intentar curarte un poco. Lo que pasa es que, claro, con el amuleto que llevo no puedo ni siquiera intentarlo. No. Oh, Dios, que me ha pillado muy mal. Estoy súper muerta. No sé cómo no me ha dado ese último. Cabronazo. No. Ah. Bueno, creo que no se ha ido mejor que la otra vez. Ahora que no voy tanto con la idea de curarme y más, ir a golpear a saco. Bueno, creo que estos amuletos me han venido bien. Por ahora creo que me están funcionando. Ahora que lo pienso, lo que golpeo no sería el escudo. Sería lo de las espinas. Es verdad, eso lo sigo llevando. Ah, jodio, no le he dado. No. Ah, tío, ¿por qué no me ha saltado la segunda vez? Eh, no sé ni qué he hecho ahí, la verdad. Ah, jodio, no esperaba que se me fuera a dar. Ah, jodio, que puntería tiene. Me parece justo a donde voy yo. Ah, jodio. Oh, tío, ahora me está reventando No, no Oh, ya Uh, al límite, me queda uno de vida Pobre Breta Vale, ha sido una batalla bastante interesante No he esperado ni de coña encontrarme algo así en la casa de Breta Oh, me ha dado esencia Oh, tiene pinta de que lo podría volver a reintentar si quisiera Lo que no sé si será exactamente la misma batalla O si habrá aumentado la dificultad o algo bueno, no sé Con una vez me basta, de todas formas ¿Qué cojones, Breta? ¿Por qué tienes eso? Eh, le ha cambiado la cara a Breta Es como que le hemos destrozado las ilusiones o algo de eso Nah, siempre me dice lo que piensa Zote Me encanta, antes estaba como sonrojada y ahora se la ve decepcionada Vale, pues vamos ya a cambiarnos Vamos a ponernos nuestros amuletos normales Ya digo, el de Yoni me da muchísima más vida de la que esperaba O sea, es mejor de lo que creía este amuleto Eh, lo único que yo pensaba es que a lo mejor te ponía varios de vida extra Como cuando recoges sabia vida, no que te convertía todo en sabia vida azul Bueno, realmente el propio amuleto te lo dice Simplemente no me acordaba bien El del escudo creo que también me ha servido Ha estado bien Vale, pues nos vamos a poner A ver si el de las orugas El de la concentración rápida La brújula Y el último era mis arañitas Que me las he tenido que quitar antes para poder ponerme los otros Vale, ahora sí A ver que se me guarde esto ¿Tú me dices algo nuevo, señor? Nah, me dice lo mismo de siempre Vale, vamos a gastar un poquito de dinero Que esa era la idea que teníamos No esperaba entretenerme tanto con A ver, ¿qué os pasa a todos con los sótanos secretos? O sea, tenemos que hablar Como hay otra batalla Yo solo quería comprar y leer el diario ¿Por qué me hacéis esto? ¿Qué es este altar? ¿Rituales satánicos? No, por favor ¿Qué volen? ¿Más? O sé que otro se sumará a nuestro grupo Tengo un presente para ti, guerrero Como comerciante debo admitir Que dártelo gratis es muy difícil Pero como gran sabio de los aguijones Debo reconocer tus habilidades Has dominado las artes de mis pupilos restantes La tradición decreta que tú también debes portar el símbolo Espera, ¿este es el maestro de los que...? ¿De esos de los que hemos aprendido habilidades? ¿En serio esta cosita? Bueno, a ver, yo también soy chiquito y fuerte Debe... ¡Pama! Llévalo con orgullo, maestro del aguijón Debes ser el último en recibir tal tu extinción ¿Gracias? A ver, ¿cuál era? Este vale, gloria del maestro de aguijones O solo una muesca Contiene la pasión, las habilidades y los remordimientos de un maestro de aguijones Aumenta el dominio de las artes del aguijón del portador Lo que le permite concentrar su poder más rápido y desatar las artes antes Esto me gusta, esto me gusta y es muy barato Quizás lo considere A lo mejor debería quitarme las espinas y ponerme esto Sobre todo con los jefes, creo que esto puede ser útil ¡Me ha gustado! ¡Gracias! ¡Pama! Debes marchar, maestro del aguijón No tengo nada más para ti Nada gratis al menos Estaré en un periquete encantado de aceptar tu geo a cambio de mi valiosa mercancía Estas armas refinadas Las batallas de geo son mucho más mortales Vale, bueno, aquí Estamos descubriendo todos los sótanos secretos de la gente Ahora me meto en la tienda de Iselda y también tiene un sótano secreto Vale, supongo que si salgo de la tienda y vuelvo a entrar ya está la tienda normal, ¿no? Tengo 5.800, ¿me puedo llevar esto? Es lo único que queda en su tienda, aparte del huevo podrido, que no me interesa ¡Y ahí! ¡Gracias! La tienda de Iselda no me interesa tanto Pero bueno, a lo mejor puedo llevarme alguna cosa por llevármela Es que los aguas termales siempre suelen estar con bancos Pero bueno, es que cuesta 100 Voy a comprar los marcadores estos que me quedan y ya está Y nada, estos eran los que podías poner en cualquier lugar, eso no me interesa Vale, ahora por fin creo que podemos salir de boca sucia Pero antes de irnos a nido profundo, que nuestra idea era ir ya hacia los soñadores Queremos hacer varias cosas por aquí en los cruces Primero vamos a ir a ver a nuestro querido amigo, el señor Oruga ¡Ay! Quizás me tenía que haber puesto el amuleto este de la carga rápida Bueno, ya para la próxima De todas formas tendré que volver a... Bueno, volver a boca sucia o iré al tranvía directamente No lo sé, ya se verá ¡Ah! No, no me... ¡Oh, Dios mío! No me ha dado eso de milagro ¡Hola, guapas! ¡Oh! Sois tantísimas ¡Qué bonito es todo! Y dame más dinero Para recuperar todo lo que hemos gastado ya ¡Oh, Dios mío! Creo que me voy a llevar a la tienda de salubra entera ¿Esto es? ¡Oh, sí! Genial, ya tengo el mineral pálido Entonces ya podemos conseguir la última mejora del arma Vale, ya se ha acabado ¡Oh, Dios mío! El dinero Eh... No sé cuánto necesitaré para la mejora final, la verdad ¡Ay, qué bonitas sois, por favor! ¿Cuántas me quedan? Ya no son muchas, ¿no? A ver, de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, lo mucho No me quedan muchas ya ¡Qué guay! Vale, acabo de mirar rápidamente cuánto costaba la última mejora del arma Por si acaso no quiero gastar mucho dinero y no tener suficiente Eh... 4.000 si es bastante Así que quizás lo de salubra lo deje más para otra vez No, no quiero gastar demasiado Pero hay... Sin embargo, hay otra cosa que queríamos mirar aquí Antes de... De ya irnos del todo de esta zona ¡Au! Vale, era esta zona, ¿no? No, abajo Abajo, abajo, abajo Vale, por alguna razón no podíamos avanzar demasiado aquí en su momento Bien hecho, Adri Oh, Dios mío Casi me da Eh... No explota Pensaba que todo explotaba aquí A ver... Oh, mira, aquí hay un caminito ¿Esto parece un cambio de zona? No sé si debería estar nos metiendo por aquí ¡Oh, Dios mío! Esto es lo de las medusas ¡Es verdad! No tengo el mapa de aquí Nunca pude llegar hasta Cornifer Eh... Vale, espérate No he terminado de mirar la sala Vale, o sea que hay una forma de conectar aquí con un cañón nublado Bueno, de todas formas cañón nublado era el próximo lugar que íbamos a ir después de terminar con Nido Así que ya entraré, no sé, a través de la estación mismamente ¡Au! Ah, espérate Aquí había una oruga O sea que realmente si habíamos estado aquí ya Lo único que hemos descubierto era... El camino este que conecta con... Con cañón nublado Bueno, por lo menos ya hemos descubierto esa conexión Ah, pero de verdad pensaba que aquí me había dejado algo No sé por qué Vale, ya que hemos vuelto aquí al banquito Vamos a probar a quitarnos las espinas Y ponernos el del maestro de los alizones A ver, ¿cuánto tardaría ahora en cargar? Oh, sí, es más rápido, sí Uy, no quería sentarme al banco Vale, sí, parece que va a ser interesante Perdemos lo de quitar vida con las espinas Pero bueno, seguimos teniendo a las arañitas Vale, pues antes de ir ya a Nido Vamos a quitarnos lo de la mejora del arma, ¿no? Y ahora tendremos al máximo Sí, bueno, me dice lo mismo de las otras veces Sí, cuatro mil efectivamente Pues que es un precio importante Bueno, ya con esto deberíamos estar como súper fuertes Ya está La forja está completa Tu aguijón es más fuerte que antes Tan fuerte como puede llegar a ser Tu arma contiene tanto potencial Al fin, contemplo la majestuosidad de un aguijón puro Y pensar que este momento ha llegado tan pronto Yo... Debo salir un segundo Para poder robarle Oh, qué grande es El trabajo de mi vida conseguido ¿Qué más puedo guardar? Con un aguijón puro forjado Mi trabajo en esta vida ha terminado El único deseo que me queda es ver y sentir al aguijón golpear Te lo suplico Córtame en dos En el colofón de mi vida Quiero degustar el sabor de esta hoja tan exquisita Después de tanto tiempo De tanto trabajo duro ¿Acaso no me lo he ganado? ¿En serio? No, no quiero No quiero ¿Tú me has ayudado? No, 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 no Señor, que no Señor, vuelvo a su casa Ahora está jubilado ¿Puedo elegir no hacerlo? Me obligan No dudes Te lo suplico Córtame en dos Quiero degustar el sabor de esta hoja tan exquisita Que no Que puedo mostrarte como mata un enemigo Pero porque te tengo que matar a ti Que no, que no Ahí te quedas Lo siento Sé que era como tu última voluntad Pero que no quiero A ver, yo puedo hacerlo Pero me da un poco de lástima Eh, vale Sí, no sé Es que no sé si tenía que hacerlo Bueno, pues sí Ahora sí Por fin deberíamos ir Hacia Nido Profundo Casi al final del vídeo Pero bueno Bueno, pues estamos de vuelta En Nido Profundo Para terminar lo que habíamos comenzado A ver, los soñadores Coblado distante Si le doy No sé si esto ya me desbloquea No, es que no se puede usar directamente Esta de decoración A ver Aquí vi que había varios sitios Que me podía meter No sé cuál es el del soñador Preferiría dejar ese para el último La verdad Por ejemplo Aquí también puedo entrar No eran amigos Si se refieren a A las arañas estas No es Sí, no parece que puede hacer mucho ahí Aparte de ver cadáveres ¿Había más casas? O estas eran Creo que estas son las únicas Sí, no No puede hacer lugar más sustento ¿Por qué hay gente aquí tan normal? ¿Por qué hay gente aquí tan normal? ¿Por qué hay gente aquí tan normal? Somos amigos Te doy la bienvenida Siéntate y descansa Lo de no somos amigos ¿Sería por esto? A ver si me siento y me atacan ¿Por qué hay gente aquí tan normal? Ay, por favor Siéntate y descansa Te doy la bienvenida Tienes que descansar Siéntate y descansa Esto no va a acabar bien Es cálido y seguro Siéntate y descansa Oh, Dios mío Oh, Dios mío No 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 Ayuda No Bueno, me habían dado la advertencia Pero quería ver qué pasaba Era mera curiosidad ya a este punto ¿Pero me han matado? Oh Hola Ayuda Arañitas Salvadme Cualidad de las bestias Oh, no A ver, se veía sospechoso desde lejos Pero es que encima habíamos visto ya de antes Lo de Lo de la gente esta Lo de no somos amigos Y era como todas mis alarmas se han encendido Sello de Halloween es Descansar A ver, aquí antes he visto a un monstruo Vale, puedo ir por arriba Pero también puedo ir por la derecha No sé cuál es el camino Me debo tomar Ah Quiero saltar Gracias Au Vale, tiene pinta de que es por ahí Así que vamos a mirar primero mejor el lado de abajo Muy bien Oh, no había nada En serio Y aquí volvó Sí, a donde antes Vale A ver Tengo miedo O sea, puede ir por arriba también Oh, no esperaba que llegara a darme Creía que no tenía tanto alcance Ojo, creía que me lo había cargado yo Oh, esto me da alma Vale Para compensarlo también Quitado Eh, estoy subiendo mucho Siento que me estoy dejando todo atrás Au Puta puntería Eh, guau Eh, bueno Ya que se nos ha abierto este camino Quizás debería mirar esto primero Ah, un huevo podrido Vale Y más abajo Vale Ese también conecta Dinerito Vale Pero ¿y aquí qué hay? Ah, es el mismo sitio en el que habíamos acabado Vale Bueno, por si acaso quiero explorar todo No vaya a ser que nos hayamos dejado algo ¿Aquí no hay nada? No, vale Oruga 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 Ya voy, amiguita Estoy cerca Espérate Vale, eres buena Hola, guapa Vuelve a casa Que ya sois muchas Ya debéis de quedar poquitas Si ahora estos me los cargo de un golpe A ver Estos podéis ir por arriba Oh, esto se tiene que romper ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegaste? Oh, vale Tiene pinta de que es ahí Dónde debo ir Vale, antes de nada Quiero conciliar un poco Estas zonas que me quedan Oh, aquí hay Un camino Oh, espérate ¿Hay un banco aquí? ¿En serio? Vale, chicos Pues Pues ya que hemos encontrado Un banco aquí Que la verdad Era lo último que esperaba ver Creía que me iban a obligar A terminar esta zona primero Eh, creo que lo vamos a dejar aquí Que si no Esto se nos va a alargar mucho ya Eh Wow No sé Esperaba que todo el tema del soñador Iba a ser un poco más corto Pero vamos a tener que pasar Toda esta zona primero Hay algunos sitios de atrás Que no hemos terminado de ver Pero bueno Ya nos encargaremos De explorarlo a fondo Para la próxima parte Pues nada, chicos Aquí se queda esta parte De Hollow Knight Espero que os haya gustado mucho Y mañana lo continuamos Antes de despedirme Darle las gracias A todos los miembros del canal Por el gran apoyo Que nos están dando Y recordar que vosotros También os podéis hacer miembro A través del botón Unirse más abajo Así que nada, chicos Pues muchas gracias por ver Comentad Suscribíos Y demás Y... Adiós Serás desgraciado A tomar por saco Posamos de tu ayuda Nos piramos, Rain Esperad, no Perdonad Puto Neku Se han ido Te has lucido, Neku Te has lucido, Neku Se han ido Te has lucido, Neku